En este momento del cambio de mano, el que está ubicado en el tercer lugar en el camino Reiteramos hasta primero, Emilio Satriano, en esa primera parte de la carrera Cuando todos los autos van acercándose hacia la última curva del circuito Es la final de TC, aquí en este circuito de lobos Que se muestra por primera vez al público, sí Como se escapó Satriano de Romero, está poniendo todo Ahora sí está poniendo todo Satriano para tratar de escaparse en la punta O por lo menos para tratar de empezar a hacer la carrera Juan María Garrido Juan María parece que quiere hacer Satriano lo mismo que hizo la serie, ¿no? Evidentemente sí, tiene un auto rapidísimo Pero creo yo que Hernández y Morresi perdieron tiempo en la primera vuelta Fueron mucho tiempo a la par y eso frena mucho los autos Pero evidentemente Emilio viene muy rápido para adelante, ¿no? Vamos a ver si puede el Pato Morresi acercarse más aún a la primera posición de Emilio Satriano Aquí usted va a notar que están modificadas las posiciones en la ruta Sí señor, porque quien está adelante en el camino está segundo Pero está acelerando, está acelerando y tratando de llegar a la primera posición Que sustenta a Emilio Satriano Vamos a ver si lo logra También vamos a ver si los dos Chevrolet que cada vez están más cerca de Satriano y Hernández Tiran juntos para escaparse en las rectas En la succión que pueden llegar a realizar Y entonces allí tendremos la posibilidad de ver si esta opción le queda a Satriano Para pelearle al Pato Morresi y a los que vienen detrás, por supuesto Vamos a ver qué es lo que pueden llegar a ser, Castellano, Mouras Ya se juntaron Hernández y Satriano Me parece que Morresi se sigue acercando Se sigue acercando y me parece concretamente que Hernández ya lo dejó pasar a Satriano Ya está Satriano delante de Luisito Hernández Tiene más autos Satriano, no lo puede esperar Tiene que salir a buscarle la carrera con el Pato Morresi Un lindo circuito, un lindo escenario Una parte importante de la definición del campeonato Que había que salir a buscar la carrera Y para poder hacer un poquito de diferencia Por lo menos tratar de estar ahí en la pelea de los primeros lugares El auto estaba muy competitivo Bueno, pudimos conseguir que frenara bien Que transitara bien los retomen Que en definitiva era el lugar más importante Ahora entonces solo va a tirar para adelante Habiendo quedado Hernández un poco más atrás Ahora Satriano en la búsqueda del puntero En el camino el Pato Morresi El Pato Morresi que sin nadie por delante Intenta acercarse cada vez más a la primera posición Por tiempo neto que sustenta a Satriano Le pregunto al Flaco Traverso Medio segundo, Flaco le lleva a Satriano a Morresi ¿Es lo mismo en ruta que en pista? No No, no es lo mismo Aparte ellos todavía se están manejando Con la información que les van dando desde boxes Y evidentemente en función de ello Es como van a empezar a exigirse de aquí en más Hay cinco centésimas Van a cumplir la cuarta vuelta Hay cinco centésimas Se le viene la noche a Emilio Se viene el Pato Cuando usted veía a Roberto Morres pasando por la tierra Tratando de superar Ovitando de alguna manera que lo superaba Romero Porque Romero venía detrás Y entonces allí Allí tenemos los autos Ya girando en este momento Y pasando frente a nosotros Ya los vamos a tener aquí Para cumplimentar al resto de los pilotos Ahí va Castellano Ahí va pasando frente a nosotros También Roberto Mouras Y el sueco Romero Y entonces Entonces volvemos Nuevamente a ubicar a la audiencia en esta vuelta Mire, le digo Satriano primero Ahora le lleva a 1.13 a Morresi 3.38 a Castellano 4.59 a Mouras Y 9.25 al Petiso Hernández Vemos el auto de Garrido El auto de Marcos Ese auto es el de Toni Aventín Y ya están otra vez buscando un frenaje Buscando una curva a la izquierda A ver quién prevalece Si Satriano o Morresi Cuando pasa el auto del Tano Pernia Y ahí tienen ustedes El auto de Van Rell Revisando en este momento En esta curva hacia la izquierda Allí va Quien está ubicado como Está ubicado tercero Lo que pasa es que largó tan atrás Se ha que esperar casi toda la vuelta Para que Van Rell cumpla con su registro Le comento que igual en la punta Satriano a Morresi Le gana justo, justo Por un segundo Que está ahí la distancia Una vuelta para el Pato Otra para Emilio Un segundo de Emilio Satriano Al Pato Morresi Y nos vamos del comentario De Juan María Traverso Al comentario de Yoyo Maldonado Desde el helicóptero Las tomas que ustedes pueden apreciar Y la imagen Que también nos traslada La opinión de Yoyo Adelante por favor, te escucho Tengo un comentario Cacho Que puede servir Para las últimas vueltas Está frenando muy lejos Castellano El auto de Castellano Tiene una salida impresionante De las ticanas Y tiene muy buena velocidad final Pero está frenando muy lejos No sé si porque tiene Un problema de frenos O porque está cuidando Los frenos para las últimas vueltas Es muy sordo de Castellano Así que es probable Que esté guardando el auto Para el final de la competencia Va a haber que tenerlo en cuenta Para el final Muy bien Yoyo te pregunto ¿No crees que le esté afectando Para nada El problema físico Que tuvo Yoyo? Probable Cacho Por eso que te hago El comentario Y les hago el comentario A todos los televidentes De que está frenando Muy lejos Castellano Se puede despegar Tranquilamente de Moura Y si en los lugares De frenaje No hubo Moura Se le vuelve a acercar Yo no sé si es Producto de su asociación O producto De que está jugando El auto para las últimas vueltas Ahora El Ford que se acerca Al Chevrolet La lucha que vuelve a producirse Entre los dos Chevrolet También Está produciéndose Esta lucha Y entonces ¿Qué le parece Eduardo? Si volvemos a estas Diferencias de tiempo Satreano que le gana Morreci por 2 segundos 23 centésimas Al tercero Castellano Por 2.84 Al cuarto Mouras por 5 segundos Falta Banrel Ténganmelo en cuenta Banrel Hasta ahora está Quinto Hernández Sexto Marcos Séptimo Aventín Octavo Pernia Noveno Urreta Vizcaya Y décimo Romero Ahí dobló Castellano Que está solamente A 60 centésimas Del segundo lugar Que es del Pato Morreci Largué la final Y me costaba Frenar Me costaba Saber Donde tenía que Ponerle el pie En el freno correcto Para llegar bien Entonces ante la duda Para no pegarme Tan mal no estaba Estaba cortando lejos Viste Estaba cortando lejos Y veía y me está sobrando Pero me molestaba Frenar Me molestaba acelerar Viste No coordinaba todo bien Estamos con 9 vueltas Justo en la mitad De la carrera Y en la mitad De la carrera Parece que Satreano Quiere escaparse Le lleva 3.37 A Morreci Que perdió mucho Creo superando A Rubén Salerno El rezagado Y le lleva 5.90 Castellano Que perdió mucho En esa curva Que decíamos Mire como viene El trencito Morreci Salerno Satreano Y el rezagado Finocchio Así es exactamente Tienen que ir Superando Permanentemente A máquinas retrasadas Algunos casos Como decía Atraverso Hace un instante Lo pueden hacer Sin inconveniente Sobre la recta Y en otras situaciones Se les complica un poco Porque hay autos Más lentos Que hacen que Evidentemente Se vayan retrasando Tal es el caso En esta situación Ahí está saliendo Satreano Que podía haber Doblado un poco Más rápido El auto de Salerno Que dobla un poco Más lento que él La bandera azul Para que lo deje pasar Vamos a ver si puede Antes de esa curva Ahí está Tirándose a la izquierda Por la izquierda Lo está superando Antes de doblar En esta nueva curva Y entonces Satreano Ya ahora Tiene el camino Por un ratito Por lo menos Libre Para seguir peleando Por esta primera colocación Que sustenta Un circuito Que tenía Sus cosas Como habitualmente Transitábamos antes Por la ruta No era De los más difícil Pero tenía La subida al puente Los retomen Que eran muy cerrados Que había que conseguir Que el auto No se trabara Que el auto Transitara bien Para poder salir Acelerando Y poder hacer Las retas rápidas Lobos era un Semipermanente Que con Néstor Apela A la cabeza Lo armamos Para que pudiera Correr TC Cerquita de Buenos Aires Un circuito exitoso Hoy famoso Tristemente famoso Por la pérdida De Roberto Mouras En ese circuito Pero cumplía Las exigencias Los requisitos mínimos Que teníamos En aquellos años Para el turismo De carretera Mientras Hernández Está siendo alcanzado Por Castellano Y Roberto Mouras Está me parece Más cerca de Castellano Claro, mire Yo le voy a plantear Cómo es la cosa Ahora cuando lo veamos El auto de Castellano Y Mouras Están peleando La tercera posición Por tiempo Y en el camino Porque largaron juntos Ahí va, mire Se creó Que cerquita De Morreci Castellano Llegando así Gana cómodamente La carrera Y el pato Le convendría Pensar en los puntos Quebrar la mala racha Y de golpe Analizar la posibilidad De seguir mejorando Para las próximas competencias Ahí va el puntero Patriano Va también El pato Morreci A ver qué pasa Por el tercer lugar Y es de Castellano O de Roberto Mouras Exactamente Estaban muy cerca Uno del otro Y entonces Le pedimos A nuestro director A ver si podemos Seguir también La lucha Por esta Tercera posición En el camino Vamos a ver Qué sucede Entre estos autos Venían Luis Hernández Venía también Muy cerca La máquina De Castellano Y ahí nomás Roberto Mouras En un momento Lo vemos aparecer En ese lugar Está tercero Castellano Tal cual Ahí van Ahí van los autos Transitando ese sector Y ahí tenemos ya Ahí tenemos a las máquinas Exactamente Hernández Se tira para pasar Se bloquea un poco No puede pasarlo No le permitió Pasar a Castellano Castellano que quiso Casi por la tierra Superarlo Hernández Se tuvo que quedar detrás Situación peligrosa Para Oscar Castellano Me llamó mucho la atención La cantidad El terreno Que le sacó Castellano a Mouras Le sacó muchísimo Se le fue encima Al petiso Hernández Castellano está A 7 segundos De la punta Faltan 7 vueltas Yo no sé si habrá resto Ahí está Satriano ya buscándolo Al pato Juan María Creo que lo quiere pasar No quiere tener Ningún tipo de De consideración Con el pato Quiere ganar en la ruta Por tiempo Y mira como viene Castellano allá atrás Hernández Así es exactamente No lo puede pasar Están superando A la máquina de Finocchio Van a llegar Al cambio de mano Vamos a ver Como doblan Están llegando a ese sector A esa zona Un lugar Donde evidentemente Deben frenar casi a cero Ahí está Ahí está Hernández Ahí está Castellano Pegadito Ahí está también Pegadito el auto De Roberto Mouras Que se vino encima Otra vez Lo pasaron a Finocchio Y estos tres autos Están saliendo siempre En la búsqueda De los dos primeros Que están muy juntos También Porque ya Castellano Quiere pasar la punta En el camino Vamos a lo que es Bueno González Rouco Tenga en cuenta esto Las cuatro últimas vueltas Grítela Como si fueran las dos Bueno De acuerdo Atención entonces Vamos a estar atentos Porque puede Puede haber un acortamiento En cuanto a la cantidad De vueltas Y ahora Tenemos entonces ¿Cuántas vueltas corridas? Tenemos once vueltas Van a cumplir doce vueltas Mire Satriano Cómo viene por otro lado Tratando de pasarlo Al Pato Morresi Está buscándolo Está yendo por otro terreno ¿Qué está haciendo Satriano Flaco? Está enfriando el auto Fundamentalmente Le está mostrando el auto También a Morresi Le está mostrando Que tiene resto Pero Evidentemente también Detrás de ellos Yo creo que Castellano Y Mouras Han perdido tiempo En ese En esa Pelea Con Hernández Evidentemente Deben haber perdido tiempo De acuerdo Decimos Decimos Que si se mantienen Las posiciones Como hasta ahora Satriano Es puntero del campeonato Por solamente Un punto Si se mantienen Estas posiciones Quedaría Satriano Primero por un punto Las cosas Siguen exactamente igual La lucha en la pista De la misma forma Que antes Ahí están Llegando los dos punteros En el camino Satriano Que es el puntero Por tiempo neto Pero adelante De él El Pato Morresi Doblando Curva hacia la izquierda Tienen máquinas retrasadas Delante de ellos Y entonces Veremos que sucede Ahí está Otra vez Castellano Que va a querer pasar Antes de la primera curva No lo puede pasar Hernández Se tiene que mantener detrás Está frenando Ahora se hable más A la derecha Y entonces El que pierde algo de terreno Porque tiene que pasar Una máquina retrasada Es Roberto Moura Castellano Si lo pasa A Hernández Queda solamente A un segundo Del Pato Morresi A un segundo Del segundo puesto A un segundo De seguir siendo El puntero Del campeonato 90 Si señor Se pone cada vez Más interesante Más caliente Esta final De ETC Ahí va Castellano Para tratar de pasarlo A Saga Hernández Ahora se tiró por la izquierda Lo está pasando Sobre la recta De la ruta 205 Vamos a ver Si le logra ganar la cuerda Están los dos muy parejos Hernández Que no levanta No levanta No levanta Se cierran un poco Va llegando Hernández Que se va a quedar con el puesto Pero no Frena muy encima Y entonces Castellano Por afuera Le ganó la posición Y está doblando Adelante de Hernández En ese cambio de mano Dobla en forma espectacular Ustedes vieron Cómo venían De qué manera Quisieron pelear Esta posición Pero a último momento Tuvo que ceder Hernández Porque frenó Muy encima De la curva Castellano Y de esa forma Se ubica Delante de este Vamos con Jojo Maldonado Y su opinión Buena maniobra de Castellano Que está rezagado Lo tiene que superar Jorge Rux Quiero pensar eso Y se queda Roberto Mouras Se quedó el Toro Mouras Se está resignando Una parte del campeonato Van a sacar el capot Se quedó Roberto Mouras Ahí venía Satriano Ahí viene Rux Morresi El auto correspondiente A Julio Colabelo Y Emilio Satriano El puntero de la carrera Vamos a ver Me parece que se quedó Demasiado de cualquier manera Satriano sobre Morresi Cuando siguen trabajando En el auto de Roberto Mouras Ahí está Pasando en este momento A Colabelo Por la izquierda Lo está tratando de superar No lo puede hacer todavía A ver cuando llegue la curva Ahí está Ahora sí Ahora lo pasó Emilio Satriano Y entonces Va en la búsqueda Otra vez de la posición Que sustenta De puntero De la carrera Solamente en la pista El pato Morresi Vamos a ver si es así Y si ahora Sin nadie por delante Por lo menos de autos Que vayan rápido Y que puedan obstruir su camino Puede avanzar algo más Castellano Sí Ahí viene Mouras Tratando de ver Qué pasa con su carrera Pero déjeme decirle Que por solamente Cinco centésimas de segundo El tercero de esta carrera Se llama Carlos Van Rell Que desde el inicio Viene realizando un trabajo Realmente espectacular Por cinco centésimas Lo volteó a Castellano Al cuarto lugar Desplaza entonces A Castellano De la tercera posición Carlos Van Rell Qué barbaridad Qué fuerte desde atrás Mientras se va quedando El Vasco Llanar Con problemas Deteniéndose aquí Frente a la cabina De carburando De TLC Que está aquí en Lobo Siguiendo El debut del TC En este circuito Semipermanente Cuando Mouras Me parece que no va más Para él Venía muy lento Apareciendo allí En el fondo de la recta Una pena Con esta reaparición Porque no puede Ir en la búsqueda De la pelea Por el campeonato Y en una de esas Pasa algo Sale delante mío Roberto Mouras Se ve que había entrado A boxes ¿Entendés? Para hacer no sé qué cosa Y veo Esta es mi solución Tengo que pegarme a Roberto Roberto va rápido Por supuesto ¿Entendés? Entonces lo usé a él De referencia Me acerqué a él ¿Entendés? Donde frenaba él Frenaba yo No sé si estaba bien O estaba mal Pero yo hacía eso Frenaba Pá Dolado Volvía a cerrar Lo seguía él Conclusión Llegué al podio Pero me ayudó él Sin saberlo Y yo salí en la situación Pero fea Fea, fea A ver qué pasa Con Castellano hasta ahora Con Castellano pasa Que tal como preveíamos Mire usted Castellano En esta vuelta Se ubica solamente A 92 centésimas De Morresi Ahí Flaco Tiene que haber jugado Algún papel importante El tema de los jugadores De haber perdido Mucho tiempo Lo que pasa es que Satriano Sabe de la diferencia Él no tiene problemas Pero El que va Realmente complicado Con los rezagados Era Morresi Y bueno Todo esto fue En beneficio de Castellano No se sorprenda No se sorprenda Si en 30 segundos Si en 40 segundos Le digo que el nuevo segundo Se llama Carlos Van Rell Muy bien De acuerdo Luisito ¿Alguna novedad? No Por aquí no Simplemente se está preparando Todo para el podio Fíjese si no hay una bandera Cuadro muy cerquita suyo Bueno A esto me refería Cuando le preguntaba Una novedad Vamos a ver Si esta es El ingreso A la última Vuelta O si es El final de la carrera Allí está derrapando El pato Morresi Derrapa mucho más Levemente El auto de Emilio Satriano Primero y segundo Van ya buscando La ruta 41 Y se van acercando aquí Déjeme decirle Lo de castellano Lo del heroico Castellano 2.34 2.34 2.72 En la vuelta 16 Cuando el auto Está prácticamente Gastado Flaco Cuando la pista No es la misma Hace un giro Realmente espectacular Muy rápido ¿No? Sí Pero también es de los que Más Conservó el auto A través de toda la carrera Y tiene ese pequeño resto Para ir a buscar una definición Sobre las últimas vueltas Tanto resto Como que creo que Castellano Se afianza en el tercer lugar Panrel queda en el cuarto Y Castellano Si le dan una vueltita más Si van con las 18 Que decían Castellano puede sacarle El segundo lugar Para el Pato Morreci Exactamente Sí señor Ya vienen los autos Cuando se queda una máquina Eduardo Y entonces Vamos a seguir atentamente Lo que está sucediendo Ahí está la bandera cuadros Sí señor Que la toman las autoridades De la prueba Va a terminar la carrera Atención Va a terminar la carrera Va a culminar ahora Entonces Y va a ganar Emilio Satriano Esta prueba de TC La bandera cuadros Preparada Va a culminar La carrera Aparece El Pato Morreci Aparece Satriano Va a ganar Satriano Su segunda carrera Ahí está Va a ganar Ganó 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 Emilio Satriano Aquí en Lobos Fue la carrera Una de las carreras Que junto Con otras tres o cuatro Que se agarraron Que se ganaron Ese año Que posibilitaron Obtener El campeonato Así que bueno Uno tiene Muy lindos recuerdos En lo que hace A esas carreras Yo digo siempre Le digo a él Le he dicho Toda la vida Que tener un hermano Como tenía él Como tiene él Como Pablo Es la gran La gran ventaja Y la gran virtud De la familia Porque ahí No había duda De nada El hermano Dejaba la vida En los motores De Emilio Y vaya Que se veía En los domingos Bueno muchas gracias Muy contento Indudablemente Este se lo quiero dedicar A todo mi equipo A todos mis patrocinantes Y a todas las madres Del país Indudablemente Muy muy contento Y muy agradecido A mi hermano Y a todos los patrocinantes Y a toda esta gran hinchada Que nos está alejando Subtitulado por Jnkoil